Esta actividad acá en la universidad, acá en San Juan, es un encuentro regional, una mesa regional de debate para formular un plan de desarrollo de la agricultura familiar que nos construya un futuro teniendo en cuenta los desafíos de la etapa. Nuestra cooperativa lleva un largo trabajo de muchos años en una zona que muchas veces ha estado privada del acceso a políticas públicas y en este caso, esta institución nos invita también a poder ser parte de la proyección de este espacio y del camino de la agricultura familiar en Argentina. Creo que lo rico de este intercambio es que a partir de ahora seguramente algunas organizaciones de la agricultura familiar vamos a poder articular un poco más en la provincia y que hoy muchas luchas comunes nos invitan a poder juntarnos un poco más. Y un tema específico es la agricultura familiar. Estas mesas combinadas deben ser las que articulen en red y puedan resolver los problemas que tenemos. Eso es lo que he estado viendo y participación juvenil también, jóvenes opinando, discutiendo y con mucha voluntad y muchas ganas.